El doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo denunció que la presa política María Esperanza Sánchez presenta una crítica a situación de salud y que la situación se agrava más debido a que también se encuentra recibiendo amenazas por parte de una presa común. Obtuvimos nosotros una denuncia desde ese lugar en la que se expresaba que María Esperanza Sánchez García de origen matagalpino y procesado con otro matagalpino en un proceso de supuestos delitos de droga tiene un problema con una presa común que le llaman La Negra, según lo que me dicen que aparentemente ha sido asusada, pues aparentemente alguien le ha dicho que la provoque, que la moleste y la ha amenazado aparentemente de que la va a golpear. Pero sumado a esto hay una situación que tiene María Esperanza y es de que en todo su cuerpo tiene erupciones en la espalda, en los brazos, en los muslos, en los antebrazos, en las manos propiamente y esto es una situación que incluso se ha notado con otros presos políticos, el caso por ejemplo de Norland Cárdenas, en el caso Chabelo de Masaya. Y entonces esta situación la está padeciendo ella, tiene dos situaciones distintas. Y últimamente, pues hoy por la mañana, también he recibido la información de parte de un familiar de un hermano de ella, de nombre José, no le puedo dar otro dato más, donde expresa que efectivamente ellos tienen conocimiento de que ella está siendo objeto de amenaza por parte de esta persona que le apodan a La Negra, no me pudieron dar el nombre de ella y que además de eso, pues tiene serios problemas de salud. Según Montenegro, esta es una nueva modalidad de parte de las autoridades carcelarias, quienes muchas veces incitan a que hayan motines entre los detenidos. Sí, de hecho, ya tenemos nosotros algún tipo de certeza sobre esto porque no es la primera vez y hemos tenido alrededor de unas cinco veces que nos han estado hablando de esto, que escuchan cuando los guardas, por ejemplo, en el sistema penitenciario de Tipitapa, asusan para que golpeen a los presos políticos. Después hubieron algunas denuncias que tenían que ver con la situación que, por culpa de los presos políticos, no habían salido ellos en el indulto de mayo. Y luego se generó incluso lo que fue la golpiza con uno de los presos políticos y otro que aparentemente había sido herido con un arma blanca. Y ahora, pues, la situación que se está generando, que incluso en el sistema penitenciario de mujeres, con el caso de María Esperanza, pues también se mira la misma situación. El mismo método puede como desusar o provocar algún malestar en las presas comunes y de alguna manera, pues, alentar lo que es la agresión a un preso político. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.